¡Llego ya! ¡Navidad! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Estamos muy felices de poder vivir la llegada de la Navidad. Nos alegra que nos sigan eligiendo como su mejor opción gastronómica durante todo este año. Y estamos seguros de que el año siguiente seguiremos satisfaciendo sus necesidades. Y estarán más felices y contentos de seguir disfrutando de la más deliciosa gastronomía peruana. Detrás de nuestros exquisitos platos está el conocimiento y la experiencia de los más expertos que forman parte de este equipo de trabajo. ¡Con todo nuestro cariño para ustedes! La mayor recompensa que recibimos es la sonrisa de un cliente satisfecho y feliz. Siente el sabor de la Navidad en Restaurante Pollería. ¡El buen sabor peruano! Avenida Independencia, 3949 con Chalí. ¡A pasos del líder! También atendemos Delivery al 953-80-7476. Les deseamos una feliz Navidad y próspero Año Nuevo 2019 con abundancia y dicha para todos. Son los sinceros deseos de El Buen Sabor Peruano, Restaurante Pollería. Y por estas fiestas hacemos reservas de tu cena navideña para la noche buena y el Año Nuevo. El irresistible pollo a la brasa, pavo al horno, resérvalo desde ya. Atenderemos con horarios normales los días feriados.